¡Viva México! ¡Cabrones! ¿Qué vamos, mijos? ¿Qué más? Bienvenidos a un nuevo video. Oigan, yo no me había terminado de ir para Nueva Jersey otra vez estoy aquí y es que obviamente no me iba a quedar con las ganas de gritar con ustedes el Viva México. Estamos a un día de que se viva esta experiencia y así es como se ve, oigan. Debo decirles que ya son como las 10 de la noche y veo mucha gente, mucho movimiento, mucho tráfico y es que vean ustedes lo que tengo justamente aquí atrás. ¡Hola! Me encanta el iluminado. La vez pasada no pude llegar antes, es decir, una nochecita antes para hacer este video porque me dejó el avión la vez pasada, pero sí tenía ganas de vivir esta experiencia un poquito antes y ver el ambiente de la gente y ver el alumbrado. Así que lo primero que uno se da cuenta cuando llega acá es en este tipo de puestecitos en donde pues está todo lo relacionado con los colores de la bandera mexicana, obviamente. Que sí, el vestidito para las niñas, las viademas, las balaquitas, las banderas. Aquí están también las capas muy tradicionales de lucha libre de los mexicanos. Así que está muy chévere por aquí. Vamos a preguntar por aquí. ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? Estoy haciendo por aquí un videíto. ¿Ustedes son mexicanos? Sí. ¡Ay! Vean, los mexicanos ya se están alistando aquí con toda. ¿Qué andas tú comprando? Muéstrame. La máscara de la lucha libre típica. ¿Y cómo está la gente? ¿Súper animada? ¿Estás vendiendo un montón? Sí, un poco más. ¿Sí? ¿Mañana todavía más? Sí, un poco más. Ah, bueno, ya saben, aquí pueden encontrar al compañero para que le compren. Justito aquí, ¿cómo se diría? Para que se ubiquen, ¿dónde estás tú? En la calle de Venustia, Venustiano Carranza. Venustiano Carranza. Ay, para que vengan y tengan gratis, ya sabes. ¡Me encanta! Hay muchas cosas muy típicas, los aretes por acá. Veo también luces, las belacas que tienen luces. Y además, le dicen ustedes, mejor le decimos belacas. Así que chévere, me gusta mucho que viva México, ¿sí o no? ¡Miren por aquí los aretes! ¡Wow, qué bonitos! Que sí, de mariachi. ¿Esta de qué es? ¿Esto qué es? Sí, solo los chiles en hogar. ¡Oh, chiles en hogar! El platillo obviamente típico ahorita en esta época. Bueno, me encanta. ¡Viva México! ¡Gracias! Bueno, mijos, esto está en el ambiente mucho más movido de lo que yo me lo imaginaba, los tradicionales puestos de comida, las papitas. ¡Ah, a lo caserito! Se ven que tienen un buen tamañito porque es a lo caserito. Hola, ¿cómo está? ¿Qué vende usted por acá? Cuénteme. Cuénteme la verdad, vende alcohol. ¡No! Tehuacaña, Square y Sangría. ¿Cómo? Tehuacaña, Square y Sangría. Tehuacaña. ¿Qué es? Tehuacaña, que es agua mineral. ¡Ah! ¿Y es de alguna zona específica? Pues, yo decir que este producto pues es muy bueno. Es un suelo que antes nuestros antepasados fue lo que nos daban de tomar. ¡Ah! Pues bueno, o sea, es una bebida aquí típica, justo aquí enfrente del Zócalo. Una pregunta que yo me estaba haciendo. ¿Ese calendario que está ahí es el maya o el azteca? Es el azteca. El azteca. ¿Cierto? Que es el mismo que tengo aquí en mi camiseta. Yo creo que sí. ¡Ay! Bueno, pues que le vaya muy bien y que venda mucho. ¡Que viva México! Igualmente. Bueno. Sigamos chismoseando. ¿Qué más hay por aquí? ¿Comida? Tacos. Suadero. Longanita. Campechanos. Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo van? ¿Todo bien, muchachos? Me alegra, me alegra. ¡Ay! Los típicos platanitos maduros que yo vi. La primera vez que los vi dije ¡Ay, qué rico! ¡Uy, miren! Se siente el calor de las papitas. ¡Uy! Con todo. ¡Gracias! Vean, hacha, hay otro puesto. ¡Ay! Estas plumitas aquí. Los penachos. Me encantan eso a veces. ¡Miren! Los penachos de luces. Eso no los vi la vez pasada. ¡Wow! ¡Esto está muy movido! ¡Miren! Más puestos de lo que yo les decía, de las parteras, de todo lo relacionado. ¡Wow! La verdad es que me estoy sorprendiendo de todo el movimiento que hay. O sea, todavía no está pasando nada como tal, porque el evento es mañana. Pero, véanla, el montón de gente ya viene acá, disfruta en familia, se come alguito. Y de paso ¡Ah! Miran la niña, por ejemplo, aquí con su traje típico, también característico de México. Desde los más chiquitos hasta los más grandes. Por acá me acabo de encontrar también con el típico elote. Acá le llaman así. A nosotros en Colombia le llamamos mazorca, que es justamente como le está preparando acá la chica. y le colocan mayonesa con queso y chilito. Yo ya la he probado, yo ya la he comido y es efectivamente delicioso. Bueno, vamos a intentar cruzar. Acá toda la gente se divierte, todas las ciudades. Miren la señora aquí y el señor. ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Qué chévere! Me gusta, me gusta. Todos se disfrutan la fiesta a su manera. Todas las ciudades. ¡Uy! Oigan, y me encanta toda la energía y toda la gente que hay aquí en el Zócalo. Justamente una noche antes de que se viva el gran evento del Grito. Y es que yo recuerdo que las primeras cosas que me llamó la atención cuando yo vine aquí la primera vez es justamente el tamaño del Zócalo. Yo siempre decía es que en las fotos y videos todo se ve más pequeño, pero en la vida real es que es súper grande. Uno puede ver el plazo nacional que es grandísimo, los demás edificios administrativos y cuando empiezan a alumbrarlos con estas luces representativas a la gran Tenochtitlán y a mostrar toda la cultura ancestral que tiene México, a mí me encanta. Así que aquí de verdad se vive un ambiente muy familiar. Uno ve aquí la gente en el piso vendiendo los juguetes, que sí, con las luces, tomándose fotos, disfrutando. Y bueno, es que para nadie es un secreto que este es un evento en el que viene gente de literalmente... Y ya también podemos ver el escenario listo porque mañana hay musiquita en vivo. Así que pinta buena la vaina, pinta buena la vaina. Ya nos estamos preparando aquí, recargando energía para todas las horas que vamos a pasar aquí porque yo ya sé que ahora sí estoy preparada para lo que viene. Así que súper. Suegra, cuéntame usted qué opina de cómo se está viviendo aquí la noche anterior al Grito. ¿Qué opina? Ay, pues yo opino que está muy bonito. Nunca había venido, pero para mí esto está muy, muy bien. Es un momento chévere para vivirlo en familia, ¿no? Sí. Vean unos muchos niños, todas las edades. Mucha gente, muchos niños, todos contentos. Sí, lo único malo fue que ya nos dijeron que no iban a prender más las luces. Y ya son las 11 de la noche, así que ya como que nos están echando. Pues sí, eso es lo malo. Eso es lo malo, ni modo. Pero bueno, ahí les regalé un pedacito de lo que se está viviendo aquí. De noche, literalmente, me acabo de bajar del avión, así que lo que alcancé a hacer, ¿sí o no? Pero ya saben que si me pueden apoyar, es el like, suscriban al canal, activa la campanita. Nos vemos en un próximo video y que le decimos el Viva México, ¿no, suegra? Sí. ¡Que viva México! ¡Viva México!